No pasa nada, vuelvo como siempre y me despido Claro en el rap me mola si estoy con él, voy de sentido Vuelvo como siempre, me gusta cazar de relax Pero no me cuestan a cargarme dos pájaros de un tiro Vuelvo como siempre y me despido, no viene espanto Vuelve como siempre si tú puedes escuchar mi llanto Chicos te vas a sentir como Jesucristo Después de que le haya quitado los tres clavos Pero que Jesucristo si en la cruz te quito Tú eres otro y yo voy a full Eres otro pavo que intenta ir a la Red Bull fresquito Pero no le sale guapo y por eso se piensa un mito Oye niño favorito, atento te lo digo Aquí está el quito y aquí el otro niño que iba pa' concejal del ayuntamiento Pero ese quedó la dándole al pito Dándole al pito, pedazos un normal Si yo tengo la creme que aquí ya puedes ser letal Tú eres un tontito, te pego en la 100 para el Red Bull Tú creo que no tienes ni nivel Mira este estilo que aquí ya pues creo que ni lo ves Eh, aquí ya vengo, te pego y suena todo level Hermano soy Magruego, Magregor contra Mayweather Tú eres un parguela que te pe... Magruego contra Mayweather, pegarle a la mierda es lo único que puedes Pegarle a la base, hacerlo mal si retrocedes Llega el retro porque viene de atrás y jode a la plebe ¡No! Y en el ritmo que suena cualcada te va a dar en la cara Tú quedarás topeo, pero qué coño estás disparando No es por nada, pero tú eres recortada o pistola de fogger ¡Al mío! No lo sanaba, fíjate, yo lo lucho Vengo como siempre con las táticas del lucho Claro que sí, hermano, vengo con la recortada Y ya sabes, pa' vuestros dos ojos tengo dos cartuchos ¡Ya! Me atrago como quiero, si tú estás aquí Pasa lo que quieras, pero bueno, pasa la moda Vuelvo como siempre, claro que sí Chicos, no me jodas, flow letal Tú de otro Rolex ¿Es de otro Rolex? No, es de otro Rolex, de otro rollo Yo fumo cogollo y a ti hablar mucho Por lo de cartucho Oye, pilla esta, que no me molan las orquestas Dadas por dos chuchos ¡Ya! Apúrate, que yo siempre te mato Tú eres otro toyaco No me valen los niñitos que van de que tienen rabo Y luego en la batalla se quedan parados Como el Pep contra el Miguel Sí, claro que sí, hermanito Tengo la métrica Tú eres un tonto con disléxica Claro que sí, mi hermano Tú eres un novato Tú me hablas de corredera Prefiero la táctica Esa métrica Creo que a ti ya te ha molado Hermanito, aquí ya vengo Y contigo te he inmolado Eres muy feo, cabrón Y la barba como el coche Coño de tu madre muy doblado Pero qué táctica Si tú aquí eres virgen Ha llegado el fucking flow de un egipcio Y te lleves tirpe ¿Qué me estás contando de la táctica? Yo la táctica de Guardiola Tú la táctica de Hitler Este tir intentando joder a los demás Para llegar allá arriba Pero no lo conseguirás Está aquí el fucking crack Más adictivo que el crack para tu vida ¡German! 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 ¡Suscríbete!